Desde Bariloche Una producción de FM Los Coigües Nuestra radio queda en un barrio ubicado a 15 kilómetros de Bariloche En un valle entre dos montañas, frente al lago Gutiérrez Entre la calidez de su gente y la nieve en el suelo De humito de chimeneas y saludos en las calles de tierra Allí, allí suena mi radio FM Los Coigües, 105.5 MHz Entre todos, construimos identidad Somos una radio comunitaria Sin fines de lucro Los contenidos de la música que compartimos y disfrutamos Tienen que ver con lo que nos gusta También es importante para nuestra radio promocionar La producción local, la de nuestro barrio Los productos y los servicios Lo llamamos Compre Coigüense Lo que me gustaría sería una radio pluricultural Con mucha música De todas partes del mundo Con gente de este lugar Que habla de sus cosas y sus problemáticas FM Los Coigües 105.5 MHz No me pueden poner un interlocutor femenino Me cohibe FM Los Coigües En el 105.5 del dial Transmitimos las 24 horas del día De lunes a lunes Con un alcance de 5 kilómetros de radio Y esto llega a los oídos De unas aproximadamente 800 familias 105.5 FM Los Coigües Hay programas de rock De música del Uruguay De tango Tenemos poesía, cuentos, narraciones Hay una producción artística Son tres horas con temas casi de actualidad Hay un magazine semanal Y tenemos un taller de formación radial De la escuela pública 324 La escuela de nuestro barrio Allí los estudiantes aprenden a producir Entrevistar y editar Este cuatrimestre Están los chicos de cuarto grado A partir de ahora Empieza el programa de radio De la escuela 324 Prende la oreja Y para la radio Cuatro cuartos de hora Es una hora de cuarto Prende la oreja Y para la radio A partir de ahora Empieza el programa De radio De la escuela 324 Cuatro cuartos de hora Es una hora de cuarto Arriba los corazones Los detectives de cuarto grado Ponen la lupa en todos lados Hoy no se sabe Por la radio Cantan los pájaros Y ladran los perros Se oyen los chicos Que hacen escuchar Sus programas delirantes En el aire de mi radio Nos encontramos Los vecinos Estás escuchando FM Los Coyues En el 105.5 Nuestra radio Nuestra radio Gracias.